Buenas tardes a todos. La investigación es el tema de este encuentro. La investigación, que es una de las dimensiones innatas del hombre, pertenece a la propia naturaleza, a nuestra relación con la realidad. Desde siempre, los hombres intervienen en el ambiente natural para explorar el mundo, para conocer y para mejorar las propias condiciones de la vida. Si nos remontamos a la prehistoria, descubrimos que ya existe esta dinámica. Y es sobre todo en la tecnología que los conocimientos científicos que se consiguen con la investigación aspiran a ser un bien para la persona, para todos. Y ese es el tema del meeting de este año. ¿Qué corresponde a este bien? En nuestra condición de vida no nos damos cuenta, pero nosotros hoy disfrutamos de una condición de vida que es infinitamente mejor de la que tenían nuestros antepasados hace muchos siglos. Y aún así, hoy en día nos encontramos en una situación particular e interesante que presenta preguntas muy profundas. Porque precisamente este progreso exponencial de la tecnología nos propone unos desafíos nuevos, grandes, fascinantes, pero también inquietantes en algunos casos. Quitando el uso potencialmente malvado de la tecnología, como podría ser el uso de armas químicas, asumiendo la buena intención del desarrollo tecnológico. El resultado de este esfuerzo no hay que darlo por descontado. La aceleración del desarrollo tecnológico cambia de forma rápida la forma en la que nos relacionamos con la realidad entre nosotros. Incluso pone entera de juicio la forma en la que nosotros pensamos en nosotros mismos. abren nuevas posibilidades que mejoran nuestro estilo de vida. Sobre todo quizá de aquellos que sufren un poco más. Pero por otro lado también llegan preguntas nuevas. Estas posibilidades nos permiten modificar la realidad cada vez a niveles más profundos. Y sobre todo llegan a tocar directamente la vida humana. A medida que esto avanza, estamos llamados a juzgar, a interrogarnos sobre el objetivo y la dirección de este camino. Este es un tema que en el meeting de este año estamos mirando. Estamos intentando discutir, compartir. Y existe el espacio UOT que hemos querido proponer este año. Hoy tenemos una oportunidad excepcional para ser ayudados en esta discusión, teniendo con nosotros a dos protagonistas de gran nivel. A nivel internacional. Los dos trabajan, como vais a ver, en sectores que tienen que ver con nuestra existencia y que pueden aportar grandes oportunidades de bien para la persona. Y también tienen que ver con grandes desafíos abiertos para el horizonte. Son Mauro Ferrari y Alessandro Vato. Os los presento. Son realmente dos investigadores que le llevan la delantera en estos campos. Mauro Ferrari es el fundador de la Bionanotecnología Médica, particularmente para la suministro de fármacos, trasplante de células, bioreactores implantables y otras modalidades terapéuticas innovativas. Es presidente del Houston Methodist Research Institute y también director para la medicina académica y vicepresidente del Hospital System del mismo instituto. Se licenció en matemáticas por la Universidad de Padova y consiguió el doctorado en Ingeniería Mecánica en Berkeley. Y también frecuentó la facultad de medicina del Ohio State University. Es una formación muy interdisciplinar. Es decano asociado al profesor de medicina en el Cornell Medical College de Nueva York. Y también es catedrático honorario en distintas facultades del mundo, además de haber obtenido numerosos reconocimientos internacionales, algunos de los cuales listamos. Ha estado en Texas, en Ohio State, y ha estado incluso con el National Council Institute. Recientemente ha sido incluido como miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Gracias. Alessandro Bato se ocupa de bioingeniería. Su campo es el de la bioingeniería, sobre todo el desarrollo de la interfaz cerebro-máquina. Y veréis algo que os sorprenderá. Es decir, sistemas en grado de interpretar señales cerebrales para controlar el movimiento de dispositivos artificiales. Se licenció en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Génova, donde consiguió el doctorado de investigación en bioelectrónica, y se mudó a Chicago, a la Northwestern University, donde prosiguió sus investigaciones en un proyecto de la National Institute of Health, estudiando la interfaz cerebro-máquina bidireccional. Después regresó a Italia, preparó un laboratorio en el Instituto Italiano de Tecnología, siempre en Génova, colaborando también con distintos institutos internacionales. Desde 2014 es el responsable del laboratorio Neural Computer Interaction en el Instituto Italiano de Tecnología de Roberto. Gracias. Entonces, agradecidos por su presencia, la charla de hoy se va a desarrollar con una primera intervención. Vamos a pedirle a Alessandro que comience, en el que nos van a contar qué hacen, a qué se dedican, y cómo han acabado haciendo lo que ellos hacen, y cuál es la motivación que les ha llevado a hacer lo que hacen, cómo lo hacen. Gracias a todos por estar aquí, a Marco y al meeting que me han invitado. Voy a tratar de hablar hoy de mi experiencia, del trabajo que hago todos los días. Me ocupo de interfaz cerebro-máquina, brain-machine interface, o brain-computer interface. Y quiero que tengáis una idea de qué se trata cuando marchéis de aquí. El título de este meeting, tú eres un bien para mí, y también el título de este encuentro, el otro es un bien en la investigación, me ha hecho pensar que para poder hablar de esto, tengo que estar convencido de que la investigación es un bien para mí. Porque para poder investigar hay que tener presente qué es este bien, cuál es el valor del otro. Y yo esto lo he descubierto por cómo he empezado a hacer investigación. Acabé de estudiar, quería estudiar ingeniería en la universidad y había descartado la electrónica porque no me gustaba. Elegí ingeniería más clásica, la mecánica. En el segundo año entré por casualidad en una clase donde un profesor estaba dando una clase a los alumnos del primer año. Aquí empiezo a poner diapositivas. Por favor, activen mi presentación. Y este profesor, yo me entré y quedé fascinado por lo que estaba explicando. Y así empezó mi recorrido de investigación, porque él le estaba contando algo que yo pensaba que no era posible. Es decir, que una célula neuronal se pudiera acoplar a un transistor, por ejemplo, a un dispositivo electrónico y esta célula podría modular la actividad del transistor, que saben, es un elemento fundamental para la electrónica. Entonces, por la forma como él lo explicaba y por el tema, quedé capturado, quedé conquistado. Yo salí de ahí pensando, no, cambio de facultad. Empecé a estudiar ingeniería electrónica, que había descartado en un principio. Y allí empezó mi aventura con este profesor, con el que pedí hacer la tesis, y que luego descubrí que era un pionero de la neuroingeniería. Se llama Gratarola, máximo, al que estoy infinitamente agradecido. Y después de años de doctorado, lamentablemente murió por una enfermedad grave, pero su modo de investigar y su pasión me conquistaron y me han acompañado toda la vida. Por eso ahora es claro para mí que la investigación es un bien para mí. Cuando yo miro a otro o cuando hago investigación, no puedo no considerar esta experiencia inicial que tuvo. Ahora quiero contar también algo que me ha sucedido en las últimas semanas. Estuve en América por trabajo. Fui al Guggenheim Museum de Nueva York y estaba ante una exposición de Molinagui, alguien a quien no conocía en absoluto hasta hace dos semanas. Se trata de un fotógrafo famoso y es muy interesante. Yo entré para visitar el museo porque lo quería visitar mi mujer en esta exposición, en los años 20, él estaba absolutamente interesado en la relación entre arte y tecnología y trataba de expresar en sus fotografías este hecho. Arte y tecnología son fundamentales para el crecimiento de la humanidad. La tecnología, la construcción, la manutención de las máquinas, utilizar las máquinas significa poseer el espíritu del siglo. Tenía una conciencia profunda con todas las preguntas que esto le planteaba. Las máquinas han tomado el lugar del espiritualismo trascendental del pasado y seguía. Todos son iguales ante una máquina. Todos podemos usarla. Puede aplastarme como lo puede hacer contigo. En tecnología no existe conciencia de clase. Todos pueden ser dueños y también esclavos. Me ha sorprendido mucho esto que en el trabajo que hemos realizado con EURESIS las preguntas del hombre siempre han sido las mismas. Siempre van al fondo del significado del hombre, de su relación con la realidad. Y la tecnología ha entrado en esta relación. Pero la pregunta ¿qué es un bien para el hombre? ¿qué es el hombre? ya en los años 20 estaba presente. Me ha sorprendido en esta exposición. Y cómo este fotógrafo trató en su arte de responder a esta pregunta. Luego he descubierto de esta persona desconocida que ahora es mi amigo que estuve, que fue un inspirador de la película Metrópolis del 1927, donde hay un robot humanoide, donde este científico muestra el robot, que no es muy distinto de los robots humanoides que vemos por ahí, no por la calle, claramente por ahora, sino en los centros de investigación. Pues es interesante que viendo esta película del 1927, muy famoso, en un determinado momento el científico da vida al robot utilizando un pequeño casco muy similar al que se utiliza a los que se utilizan hoy en la fotografía. Por esto, aquí ya hemos unido tres, arte, fotografía y cine. En mi viaje a Nueva York, también viajé a Pensilvania, en un pequeño pueblo de este estado, donde hay una de las cosas más hermosas que he visto en mi vida. pues si no para, nos tenemos que ver toda la película que dura dos horas y cuarto. No, esto es lo que quería mostrar. Esta es esta casa a la que fuimos a visitar con mi mujer y es muy interesante porque es Flanko Wright en el 36, la casa sobre la cascada. Esto es un ejemplo de lo que yo trato de hacer en mi trabajo. Es un conjunto, una sintonía entre lo artificial y lo natural. Esta sintonía en la relación del hombre con la naturaleza. Esto se trata de una arquitectura orgánica y es muy interesante porque el dueño de esta casa tenía una roca y desde allí él se tumbaba para mirar la cascada y el arquitecto construyó esta casa alrededor de la roca tratando de hacerla absolutamente armónica con este elemento natural. Esto es lo que me sorprendía, el elemento natural y la construcción artificial, arte y naturaleza. Y hay que tener mucho respeto para hacer cosas así. Y la grandeza de este arquitecto es que respetó y es totalmente armónica esta casa en este contexto. Desde fuera se entra dentro y desde dentro no te das cuenta y estás abierto al exterior y el agua entra en la casa en forma totalmente armónica. Ahora tienen infiltraciones de agua que rompen las paredes y por qué pues también en mi investigación hay muchas infiltraciones porque cuando queremos unir artificial y natural hay que tener mucha valentía como tenía mi maestro mi profesor y hay que tener en cuenta que el agua se puede infiltrar que puede entrar por las grietas que hay que saber repararlas y que lo natural es muy difícil de contener que hay que dialogar con la naturaleza y respetarla y el arquitecto tenía mucho respeto pero no consideró que tenía que poner que no tenía que llegar a la situación de tener que recoger el agua con cubos tenía que haber previsto este problema. Cambiamos diapositiva ahora muchas veces el cine no nos ayuda en este sentido a distinguir robots androides y cyborg por tanto ahora quiero explicarlo el robot lo que conocemos como un robot con un manipulador programable se puede programar se puede controlar a distancia puede ser fijo o móvil y normalmente es una aplicación industrial cuando hablamos de robótica hablamos de esto y luego existen los robots humanoides que tienen aspecto humano tanto en aspecto como en comportamiento pero ahí no hay nada de artificial esto se llaman androides si miráis la imagen en medio este señor hizo un robot humanoide idéntico a sí mismo pero no tiene nada de natural no tiene células no tiene nada humano simplemente lo recubrió con este aspecto en cambio cuando hablamos de cibor hablamos de un organismo cibernético compuesto por sistemas naturales y artificiales y entonces aquí por ejemplo el hombre tiene una prótesis lleva un marcapasos es decir lo artificial entra en contacto estrecho con el hombre este es un ciborg una palabra que fue acuñada hace años y lo digo porque si os encontráis a los geminoides son puramente robots y esto es muy interesante como pasa en esta película este personaje que está en el centro dice en un determinado momento podríamos ser sustituidos podríamos crear a nuestro gemelo en robot podría ir al trabajo y dejarlo ir a trabajar y dejarlo ahí cuidando a mis hijos yo hubiera hecho lo contrario pero bueno para dar una idea de la mentalidad y también para tratar de distinguir las cuestiones si encontráis a un geminoide o un androide no hay nada de natural aunque pueda ser controlado a distancia con sensores tiene cámaras logra hablar controlar el movimiento y ahí hay un filón de investigación en Estados Unidos de este humanoide porque se piensa que en el futuro los robots podrán utilizarse para ayudar por ejemplo a los ancianos y podrían empezar a interaccionar en nuestras casas algo que está sucediendo con los coches autónomos por ejemplo u otros dispositivos que en los próximos años vamos a ver cómo se difunden bueno pues yo no voy a hablar de este tipo de robot es lo que quería avisar en cambio voy a hablar de la interfaz cerebro máquina cuando pensamos hacer un movimiento hay señales que parten de la corteza del cerebro recorren la espina dorsal y nos permiten movernos por lo tanto el movimiento nace en el cerebro de la persona y luego hay una señal que da una señal que permite que yo por ejemplo agarre este vaso y al mismo tiempo hay un señal visual en sentido contrario yo siento la consistencia de este vaso un movimiento bidireccional que sigue interaccionando el ejemplo clásico es cuando tengo que organizar un movimiento tengo que saber a qué distancia tengo el vaso tengo señales de percepción que me dicen dónde está mi brazo sin que tenga que mirarlo tengo que saber si el vaso está lleno vacío cuando por ejemplo cogemos una lata pensando que está llena y está vacía el movimiento es exagerado que tenemos que volver a recontrolar de forma rápida y también tenemos el tacto que nos dice cuánta fuerza tenemos que aplicar entonces cuál es el problema que cuando esta conexión es interrumpida por ejemplo cuando hay una amputación o un problema en espinal la señal que parte del cerebro no llega a su destino entonces la interfaz cerebro-máquina nace para poder afrontar con la tecnología este tipo de problemas o sea de alguna manera poder recuperar este señal que parte de la corteza motoria interpretarlo y poderlo utilizar para controlar un brazo robot o un cursor en una pantalla por ejemplo para guiar a una silla de ruedas o para estimular directamente los músculos el esquema principal de las prótesis neurales es este aquí empiezan las infiltraciones de agua porque el problema empieza a ser complicado yo tengo que interaccionar con el cerebro que aunque pese pocos kilos y sea sea pequeño es un objeto si podemos llamarlo así muy muy complicado por lo tanto esta interacción física y de interpretación de señales es dificilísima en el cine se ha visto robots de todos tipos Terminator que se discute si es un cíborg pero no lo es hemos visto doctor Octopus este por ejemplo ha sido algo muy interesante para los militares porque tener la posibilidad de controlar varios brazos que son robots es algo que siempre ha fascinado en el cine o en la literatura esto es ciencia ficción pero yo ahora os muestro mi última diapositiva cambiamos esto es lo que sucede en la realidad esto ya no es ciencia ficción esto es un filón de investigación y vamos a ver si podemos ver de la interfaz máquina cerebro partiendo de modelos animales simulaciones varias hemos llegado a probarlo en el hombre esta es una señora tetrapléjica a la cual se ha implantado microelectrodos y aquí vemos el amplificador conectado a su corteza cerebral y a través de varias operaciones este registro de la señal neuronal y su interpretación después de mucho tiempo ahora los tiempos son más breves pero aquí esta mujer pensando en el movimiento sin hacerlo porque no puede hacerlo tuvo un accidente algunos años antes ella ahora puede controlar el movimiento de este brazo robótico y llevarse a la boca una botella cuando veis aquí el botón amarillo es que el control robótico está activo esto es lo que se puede realizar hasta el día de hoy o sea existe una posibilidad de coger estas informaciones y utilizarlas para un brazo robótico pero para llegar pero para llegar a este punto ha habido muchísimas infiltraciones de agua para seguir con la comparación que hacía antes porque tengo que hacer un brazo robot controlado por el cerebro si puedo tener un robot que me trae el agua pues la sonrisa de esta señora es la respuesta más clara a quien critica este tipo de intervención porque tener la posibilidad de controlar un objeto propio es diferente que pedirle a alguien que te pase una botella de agua aunque sea un robot esta es la idea y concluyo es la idea de registrar esta actividad de cerebro decodificarla transformarla en una señal reconocible por un brazo un aparato externo un brazo robot por ejemplo y de alguna manera lo que ahora queremos es poner sensores en el brazo robótico para poder luego dar información sobre lo que se ha aferrado como les decía el cerebro es bastante complicado complicado son células neuronales que son como pequeños ordenadores tienen un input y un output millares de células con 10.000 conexiones cada una cuando yo voy con mis 100 electrodos a tratar de entender qué están haciendo es como si aquí en esta sala pusiera tres o cuatro micrófonos y tratara de interpretar lo que se están diciendo las personas aquí delante pero de las que no conozco ni la lengua ni el lenguaje que usan estoy también bastante lejos y luego hay todo un ruido de fondo porque hay otras personas que hablan pues este digamos es el primer problema que tenemos que afrontar estamos hablando de gran magnitud de sinapsis y conexiones neuronales y donde voy a conseguir este señal lo puedo conseguir en distintos sitios puedo colocar electrodos en la corteza cerebral por tanto registrar a nivel individual la actividad de una neurona o colocarlo en la superficie del cerebro y tener datos de lo que me sale directamente a la superficie o conectarlo de forma externa como se hace en una electroencefalografía un electroencefalograma de esta forma puedo abordar distintos problemas de diversa de distinta complejidad y el hecho de tener un implante crónico también aporta distintos problemas ya que nuestro objetivo sería que estos implantes duren toda la vida aquí podéis observar los ejemplos de algunos electrodos los que están a la izquierda son se insertan en el interno en el interior del cerebro los electrodos de la derecha son los que se implementaron a la señora del ejemplo anterior y le permitían controlar el brazo robótico ¿cuál es el objetivo? toda la cuestión de la decodificación yo quiero entender cuál es este idioma la buena noticia es que los neuronas trabajan con impulsos eléctricos y yo que soy ingeniero puedo registrar esos impulsos eléctricos puedo diseñar un sistema que recoja esta información otra buena noticia es que estas células neuronales son células excitables que se pueden activar y desactivar y estos impulsos pueden ser interpretados como ceros y unos cuando yo lo traduzco y entro en el mundo de la realidad digital puedo emplear toda la teoría que se ha diseñado para las redes las comunicaciones todo lo que empleamos por ejemplo en nuestro teléfono móvil esto es una buena noticia poder emplear todas las redes ya disponibles al final quisiéramos conseguir algo parecido a esto un implante que dure en el tiempo que no dependa de cables que me dé la capacidad de controlar un brazo robótico por ejemplo y que este brazo robótico a su vez tenga unos sensores que me reconstruyan la sensación del tacto nos gustaría conseguir un implante multicanal parecido a este ¿de dónde partimos? en el 1974 empezaron a nacer estas tecnologías y nació se acuñó el término Vidal que hizo este sistema basado en la electroencefalografía vemos como la tecnología es muy importante porque en el año 74 los ordenadores que empleaban para efectuar este tipo de investigación eran como el que estáis viendo en esta imagen esto no es precisamente implantable en una persona en aquel entonces no era factible pensar en un ordenador implantable directamente en la cabeza puesto que ocupaba una habitación entera sin embargo vemos como hoy en día esto sí puede hacerse hoy en día la interacción entre cerebro y máquina por medio de distintos dispositivos se puede intentar aunque sea a nivel de investigación podemos intentar mover una mano o un brazo podemos intentar que personas muevan una silla de ruedas en base solo a lo que ellos están pensando el sistema reconoce la activación y mueve la silla de ruedas y también existen los implantes que en algunos casos por ejemplo permiten recuperar la visión a personas que han perdido la retina para concluir no está dicho que haga falta recuperar la señal directamente desde la corteza como podría ser el caso de las prótesis no, perdón algunas prótesis van a recoger el señal a nervios que todavía están activos como podría ser el caso de un implante de brazo o de pierna entonces podemos tener prótesis activas una mano que se abre o se cierra o incluso una prótesis de una pierna de la cual desde la cabeza consiguen controlar el movimiento de la rodilla del tobillo favoreciendo actividades como subir o bajar escaleras estas son las actividades que se están investigando ahora en Chicago lugar en el que están construyendo estas prótesis que seguramente aumentan la calidad de vida de estas personas concluyo desde donde empecé Maximo Grattarola mi mentor me introdujo en este mundo de la investigación haciendo ver que era un bien para mí y siendo un bien para mí puede ser un bien para todos para todas las personas que yo conozco en mi trabajo esta oración me recuerda mucho al lab meeting que tenía con otros colegas y por medio de esta oración uno de nuestros compañeros conseguía expandir y comunicarnos su pasión y gracias a los enseñamientos de mi maestro y lo que estoy viviendo también yo quiero emprender este vuelo gracias buenas tardes a todos yo no consigo estar sentado más de 15 minutos Alessandro ha sido fenomenal y ha conseguido que esté sentado un buen rato pero yo ahora tengo que levantarme disculpadme que belleza que gran fiesta que alegría veros a todos aquí os saludo y os agradezco que estéis aquí con todo mi afecto y os digo algo más os bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo no para quitar el trabajo de quien lo hace como oficio y me está mirando en tiramigos no pasa nada por qué empiezo así primero porque me sale del corazón me sale de dentro y también porque escucho decir que religión y ciencia no son compatibles como dices religión no es ciencia no hagamos de la ciencia una religión la fe de los que no tienen fe pues claro que hay dos cosas claro que son dos cosas que pueden estar juntas y pueden estar juntas porque se encuentran por ejemplo en el tema de hoy y lo importante aquí no es que seamos católicos cristianos protestantes musulmanes o hebreos no, no tampoco importa quién cree o quién no cree yo tengo el afecto el afecto de mi saludo es lo mismo mi mensaje es el mismo yo soy investigador en medicina estoy a vuestro servicio con el mismo respeto para cada uno de vosotros y vuestra persona y como lo que puedo hacer como dice Luca en el capítulo 20 dice a quien a quien le han dado mucho es justo que se le exija mucho todos los dones todos los talentos que tenemos yo no conozco a nadie que no tenga talentos todos los dones se tienen que devolver al servicio de los demás se tienen que poner al servicio de todos este es este es mi espíritu mi aspiración yo que hago investigación en medicina y no sé si para otros trabajos se deben emplear distintos métodos distintos principios dado que hay muchas personas que me han escrito antes de venir aquí muchas personas me han escrito preguntándome sobre este elemento de investigación que acabo de publicar voy a empezar por aquí precisamente por respeto a las personas que sufren lo último que queremos hacer es estar perdiendo el tiempo esperando para que las cosas sucedan vosotros sabéis que la gran mayoría de las muertes debidas al cáncer son causadas por metástasis al hígado y los pulmones la inmensa mayoría sobre todo pensamos en el tumor de pecho que se convierte letal no en sí mismo sino cuando hace metástasis y se expande al hígado que son el 80% de las muertes hay muchos tipos de cánceres distintos en el pecho y hay una clase especialmente intratable y difícil de contener trabajamos tratando esta clase diferente y a lo mejor después añado algo más pero recientemente tras años y años de investigación hemos publicado este artículo en la revista Nature Biotechnology que demuestra sobre modelos preclínicos cuidado sobre modelos animales que presentan distintas formas de enfermedad de tumores en el seno de distintas formas en muchos casos con metástasis en los pulmones y en el hígado que con una nueva medicina una nueva medicina que tiene componentes nano conseguimos curar completamente aproximadamente al 50% de los animales y si miramos a los animales que no sanan viven el triple tres veces más que los animales a los cuales no aplicamos ningún método o aplicamos métodos que han existido hasta ahora esto es una palabra de esperanza pero también hace falta cautela un poco de precaución porque el pase el paso de aplicación animal aplicación clínica en media dice un reciente estudio requiere de media 17 años desde el paso del laboratorio a la clínica y 2,7 millones millares de dólares si volvemos al origen esto parece una traición de nuestra misión de nuestra misión que es ayudar a la gente pero bueno nosotros no tenemos tiempo de discutir técnicamente como sucede este sino que nos ponemos al servicio del paciente no solo haciendo investigación sino también ocupándonos de intentar llevar a la aplicación clínica lo más rápido posible estas técnicas nos hemos ocupado de unos ámbitos que normalmente no se aplican en lo que es investigación estrictamente pretendemos que a 12 meses después del día de hoy pueda haber alguna aplicación clínica esto en los Estados Unidos porque la financiación es norteamericana pero aquí una de las bendiciones que tenemos en este gran país en el que yo vengo a pesar de que hace 35 años que estoy afincado instalado en Estados Unidos hay una persona aquí en primera fila que es Mario Melazzini presidente de Lanfa el día después de la publicación hemos estado hablando y hemos dicho cómo podemos hacer estudios en paralelo para intentar que los pacientes en Italia se puedan beneficiar de esta experiencia que esperemos funcione y cómo podemos hacer para que los pacientes se beneficien de la forma más rápida posible por tanto Mario te doy las gracias y repito mi expreso mi gran deseo de poder trabajar juntos y seguir colaborando no tengo mucho tiempo y me gustaría contaros tres historias de tres personas diferentes no tengo tiempo de contaros todos los detalles técnicos pero si queréis luego más tarde os mandaré los artículos voy a explicar brevemente unos pocos conceptos yo vengo de Houston lo que todo el mundo sabe de Houston es Houston tenemos un problema el programa del Apolo 13 para llegar sobre la Luna para llegar a la Luna la NASA empleó un sistema de tres fases no se podía hacer un único disparo que llevase el cohete hasta la Luna el viaje era difícil a distintos impedimentos a lo largo del camino y para la primera parte hace falta un método por ejemplo Saturno 5 luego hace falta aproximarse de otra manera y luego hay que aterrizar sobre la Luna no se puede ir siempre de la misma forma porque habría accidentes y se quemaría enseguida hay que hacer un sistema compuesto por diferentes fases pues para superar las distintas barreras del cuerpo hay que hacer algo parecido hemos tardado solo 20 años en entender esto hemos descubierto que no basta con inyectar nanopartículas en sangre y esperando que de alguna forma se concentren en el tumor sino que hace falta construir nanopartículas en el interno en el interior de esa ciudad del mal que es la lesión provocada por el cáncer tengo que construir el caballo de Troya dentro de los muros de Troya sino la célula si yo lo pongo fuera la célula es más inteligente que los troyanos y se dará cuenta porque los troyanos no eran muy inteligentes dado que vieron un caballo después de que los griegos se hubiesen ido y piensan en entrarlo dentro de la ciudad esto no es una estrategia ganadora el cáncer ha aprendido a identificar estos caballos y para intentar golpearles en la zona vital hay que construir un caballo un caballo que se construya dentro del cáncer de tal manera que desde ahí pueda desarrollar sus funciones es una historia compleja que a lo mejor otro día profundizamos más sin embargo Nano es un componente necesario de la historia no accesorio tres historias la primera empieza con Alessandro es un chico italiano lo he escogido porque es una persona magnífica y me gusta hablar de chicos italianos el proyecto con el que trabajamos junto a Alessandro que en este momento no sabe que estoy hablando de él aquí es un implante subcutáneo una especie de glándula artificial que libera fármacos de forma regulada la clave es este chip de silicio que tiene unas componentes de la magnitud del milímetro y si aumentamos estamos hablando de milímetros milésimas de milímetro el micrón y aquí estamos observando un nanocanal a través del cual las moléculas del fármaco se difunden según las leyes de la física que pertenecen al mundo Nano y a ninguna otra dimensión de la física por eso podemos crear glándulas artificiales con este método la clave se halla en el componente Nano para qué sirve por ejemplo si hablamos de tumores de pecho que es algo que en mi campo me encuentro mucho existen medicinas fármacos muy eficientes que reducen el riesgo de reaparición del tumor tras una operación y reducen bastante el riesgo de reaparición sin embargo están asociados a efectos colatoriales nocivos como por ejemplo la pérdida de masa muscular o de masa ósea sin embargo si injertamos una cápsula como la que hemos visto y vamos liberando estos fármacos en una baja dosis pero continuada en el tiempo a largo plazo el efecto es el mismo sino que pero se reduce la pérdida de hueso uno de los modos de las formas de llevar esto a la clínica es tomar el autobús el tren que pasa o incluso la nave espacial que pasa enseguida llegaremos a ese punto y aquí estamos viendo los nanocanales en realidad están construidos con una precisión al nivel de átomo con una nueva técnica que inventamos hace 24 años y os voy a decir por qué os digo la fecha hace 24 años nacen los nanofluidos yo estaba en Berkeley por aquel entonces 15 años después la NASA viene hacia nosotros y dice vosotros pensáis en esta masa ósea que sufre con el tratamiento y nosotros queremos ir a Marte hacen falta tres años para ir y volver y se pierde mucha masa ósea mucha masa muscular en este tiempo a pesar de que de que hagan ejercicios a bordo y estar en el espacio lleva asociados numerosos problemas de salud ya que el ser humano no ha estado diseñado para estar en el espacio entonces nos propusieron inventarnos un modo y les propusimos este sistema ganamos el concurso y nos dijeron este premio que habéis ganado os damos la oportunidad de llevar vuestra cápsula en el espacio para testarla para ver si realmente funciona y yo dije estamos preparados el hombre que ganó el premio el año después Ion Musk no estaba listo pero nosotros sí y finalmente se acabó cancelando nuestro vuelo también para experimentar y nos quedamos muy tristes y entonces apareció Alessandro parece que en cada derrota hay una victoria y entonces nos dijeron tenemos algo todavía más bonito asociados con estos grupos haremos vuestros experimentos asociados con los astronautas y en aquel entonces Alessandro que había empezado conmigo como estudiante del doctor del doctorado entonces le dije Alessandro vamos a Cabo Cañabral Alessandro está a la izquierda con su mujer y sus hijos el hombre que veis a la derecha fue el segundo hombre que caminó sobre la luna está a punto de separarse el primer estadio del segundo se va a producir una pequeña explosión aquí se produce esta explosión pensamos que va todo bien y preguntamos ¿va esto va bien? ¿va todo bien? ¿es así? ¿esto es lo que tiene que pasar? y aquí está mi experimento volviendo sobre la tierra 24 años después de su invención este no es uno de los momentos más bonitos de mi vida y ahí yo vi Alessandro vamos a escuchar lo que dice la NASA en directo por todo el mundo dice ups parece que hemos perdido nuestro vehículo aprendí de base aquel día unas frases en inglés que no voy a repetir delante de vuestro sin embargo cada derrota es una victoria si no se abandona y nos invitaron a participar en el siguiente vuelo cogimos el siguiente autobús y aquí vemos la salida podéis ver a Alessandro con los tres astronautas y mi hijo Giacomo que participó en el proyecto y aquí veis el lanzamiento y ahí está el selfie de mi vida con el cohete por detrás que está despegando y vemos como este experimento por primera vez en la historia funcionó en la segunda fase volvió volvió y se acopló al lugar que tenía que que llegar y parecía la final del mundial todos abrazándonos y llorando celebrando y cuál es la moraleja que no se puede uno rendir no hay que rendirse y yo miraba a Alessandro y lo primero que hizo fue abrazar al director del lanzamiento porque a esa persona le acababa de explotar el cohete delante de todo el mundo y en aquel momento como que aumentó de rango por las características humanas y personales que son las que más importan todavía está en órbita este cohete y ya os diré qué pasa pero aparentemente va bien la próxima historia aquí también veremos mucha tecnología la posibilidad de curar cáncer incurable aquí lo que siento es agradecer un agradecimiento al Señor que nos da cosas que podemos utilizar estudiar comprender por el hecho de que nos da los instrumentos para analizarlos y entenderlos la ciencia y sobre todo que nos da la motivación la motivación para estudiar para comprender que es el servicio de unos a otros sin el cual el conocimiento en mi opinión es muy árida es estéril sin la finalidad sin la finalidad de servir al prójimo yo no logro apasionarme a la ciencia porque aunque sean cosas extraordinarias en nuestro oficio donde lamentablemente los pacientes que nos llegan soy vicepresidente ejecutivo de un hospital de los mayores de Estados Unidos con miles de personas en investigación soy los que hago las 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 misiones más de frontera pues todos los pacientes que me llegan centenares de miles son casi todos enfermos que están en condiciones casi desesperadas y esto hace que el servicio sea muy importante yo no sé si es ciencia no sé qué es pero no me interesa lo que es más hermoso es lo que expresa esta historia Laura perdió su pierna en un accidente trágico perdió a seres queridos y la y pierde esta pierna de una forma que es imposible a ponerle una prótesis en una situación realmente dramática yo voy a verla a veces me llaman porque ven mi nombre en el periódico en las revistas especializadas y sus padres me llamaron y me dijeron podríamos regenerar su articulación el hueso algo que le permita implantar una prótesis yo digo sí quizá en un futuro pero ¿cómo llegamos a este futuro? y aquí si puedo utilizar un término que utiliza el Papa San Francisco que es clave en nuestro trabajo es acompañar el término acompañar yo pensé no voy a poder salir de aquí de cuidados intensivos donde estaba Laura diciéndole esto no se puede hacer ese es un límite técnico pero lo humano está mucho más allá de lo técnico la ciencia no es religión porque se limita a muy poco hay mucho más yo le dije Laura inspirado por este pensamiento dentro de nueve meses hay una maratón ya verás la correremos juntas juntos esta chica cada vez que la sacaban de cuidados intensivos perdía el conocimiento o sea estaba en una situación realmente grave cerremos cerremos el audio de este vídeo esta es su llegada preguntaría a estos jóvenes magníficos que quizás están pensando estudiar ciencias no piensen solamente en los aspectos técnicos que son importantes pero miren esta sonrisa miren esta sonrisa de Laura sonrisa del señor como ha superado su situación besos abrazos acaba la carrera llegan sus padres y esta es la historia de Laura o sea gracias gracias por las cosas que podemos conocer y sobre todo por el impulso la motivación a conocerlas y aquí tenemos otra historia la de Clemente Clemente 11 que no es una personaje contemporáneo y decía señor te ofrezco todo lo que es justo pensar para que tengan que ver contigo todo lo que hay que decir que hable de ti todo lo que hay que hacer que se haga por ti porque si no decir pensar hacer tienen el riesgo de quedar en algo estéril señor cualquier cosa que tú desees yo lo deseo en realidad mi capacidad de desear viene de tu voluntad de darme este deseo eres tú quien me das este deseo agradezcamos de donde vienen las cosas cualquier cosa que quieras la podrás hacer si la deseas realmente señor te pido que ilumines el intelecto esto es solamente la puerta de entrada es solamente el principio pero hay que inflamar la voluntad hay que purificar el corazón hay que santificar el alma señor haz esto para que podamos tratar los bienes que nos ha estado mirando al prójimo abriéndonos abriéndonos a la magnífica realidad de la continuidad de la luz amén gracias gracias como servidor vuestro me podéis escribir este se trata este es mi correo electrónico ahí en nuestra página web encontráis mi teléfono todos mis números personales si me escribís yo contestaré personalmente quizá de forma muy breve quizá para decir que no pero si responderé estoy a vuestro servicio gracias bueno aprovechemos entonces de su presencia para hacer un último comentario una pregunta estas posibilidades extraordinarias que habéis mostrado proyectándonos en el futuro cada uno en su campo cuáles son las posibilidades positivas y cuáles los riesgos que veis no sé en 20 años de las tecnologías con las que trabajáis bueno lo que yo creo es que para la nanomedicina esta idea de poder acabar con las metástasis creo que es un objetivo alcanzable con el trabajo no solo nuestro sino de muchos médicos hay mucha gente que investiga en este campo y como he dicho es nanotecnología pero unida a muchas otras disciplinas si trabajamos juntos en equivo con un objetivo adecuado y buscando ser útiles a la gente he prometido a mis hijos que tendrán un mundo en el que la palabra cáncer ya no será una condena para nadie hablando de nanotecnología lo peor que puede suceder es que hagamos las cosas para nosotros mismos y no para los demás y en esto ni nano ni no nano es algo para todos hay preocupación también sobre el hecho de que las nanopartículas puedan ser nocivas para la salud pues no ha habido en estos 20 años ninguna muerte por nanopartículas por contaminación por ejemplo a causa de estas partículas y en cambio si pensamos en las otras tecnologías transformativas que ha adoptado el mundo en los primeros 20 años por ejemplo el carbón el petróleo los primeros años de energía nuclear pues ha sucedido muchas cosas negativas por lo tanto creo que el riesgo de nuestra tecnología no es tan grave pero hay que estar atentos claramente Alessandro pues mira desde el punto de vista de las cosas positivas diría dos cosas positivas la interfaz cerebro máquina de la que me ocupo creo que podrá llegar a su objetivo es decir a crear estos sistemas que pueda controlar el cerebro de una persona y para ello la tecnología tendrá que interaccionar más con la farmacología con la terapia física tiene que haber una sinergia entre estas disciplinas para obtener el resultado también puede ser un instrumento muy interesante para investigar y entender cómo funciona el cerebro por lo tanto no para construir solamente prótesis sino en el ámbito de la comprensión de las dinámicas del cerebro aspectos negativos pues yo veo dos que no se limitan a mi campo el primero es reducir las personas a su discapacidad ahí es como si uno estuviera enamorado del objeto tecnológico de la mano robótica de la silla de ruedas sin considerar al hombre en su aspecto total esto desde el punto de vista de quien hace tecnología yo veo este peligro que demos una respuesta una necesidad que quizá no está o quizá no está de ese modo por lo tanto hay que considerar al hombre por lo que es estar ante el hombre ante tu idea de hombre tu experiencia de necesidad y de bien y esto no es nada banal por lo tanto no basta con construir una mano robótica y dársela a un paciente como también decía muy bien Ferrari segundo aspecto es otra reducción reducir al hombre a su propio cerebro hay muchísimos proyectos que tratan de simular la actividad global de cerebro pensando que de esta forma se responde a todas las preguntas del ser humano ya se diga explícitamente o no pero esto es una reducción está muy bien construir super ordenadores que simulen el cerebro pero hay que saber que el hombre no es su cerebro y esto las personas leales lo saben esto es lo que diría bueno una última pregunta para vosotros trabajando en estos días en el tema de la tecnología nos sorprendía una frase de Benedicto 16 que quiero citar para ver cuál es vuestra reacción él dice el desarrollo tecnológico puede inducir la idea de la autosuficiencia de la técnica misma cuando el hombre al interrogarse solamente sobre el cómo no considera los muchos por qué es que le impulsan a actuar por eso la técnica ahí tiene un valor ambiguo esta idea de la ambigüedad de la técnica cuando falta el sujeto ¿qué piensan ustedes qué significa para vosotros interrogarse sobre los muchos por qué más que la tecnología también es para la ciencia este problema de la reducción de de la ciencia de la tecnología al cómo es las hace poco interesantes aunque sean correctas técnicamente lo interesante de las cosas es el por qué ahí está la profundidad la profundidad y esta es la relación entre el espíritu y el mundo de la ciencia que se basa en observaciones que llegan a ser conocimiento a través de una teoría la realidad es que la ciencia nunca nos da un dato conclusivo sino que nos procura teorías que en el tiempo evolucionan y evolucionan a través de la demostración de sus limitaciones no hay nada de conclusivo en la ciencia aquí habría miles de ejemplos un día volví a casa en coche y estaba escuchando un programa de radio que decía los resultados de la evolución caótica ahora sabemos que es más importante que la codificación con todo respeto para la gran física donde conocemos la relatividad el cuantum y todas estas cosas magníficas pero no sabemos dónde está el 95% de la materia del universo pues muy bien todos los modelos nos llevarán a seguir evolucionando pero el por qué es lo importante eso es lo extraordinario todo está en este por qué y aquí tiene que emerger el espíritu es lo que yo pienso para responder a tu pregunta hay que considerar que no existe ciencia abstracta existen investigadores que tienen una determinada actitud ante esta problemática una posición es muy importante la posición que tiene el investigador respecto al objeto a su relación con la realidad a la conciencia que tiene del objetivo de la realidad de la forma con la que afronta la empresa por lo tanto yo creo que lo principal es que las preguntas que surgen sean aceptadas que se intente dar una respuesta que no parta de mis ideas sino de la experiencia más profunda que tengo de mí mismo de mis afectos de la realidad de las personas con las que me encuentro todos los días esta observación del papa dice es una provocación no tanto para la tecnología sino para quien utiliza la tecnología en el centro siempre está el hombre en relación con la realidad y con un tú y esto no es nada banal porque cuando preguntas a un investigador sobre por qué investiga sobre las modalidades con las que lo hace depende de su posición como hombre el hombre es uno no es que en casa es hombre y en el laboratorio investigador la tecnología está dentro de esta relación del hombre con la realidad son tantos los momentos que yo me llevo a casa de este diálogo por ejemplo cuando Alessandro decía para juntar lo artificial con lo natural hace falta un gran valor y un gran respeto un gran respeto por lo que nos es dado es una motivación como ha subrayado más veces Mauro que la única motivación que realmente apasiona es la del servicio a los demás y esto es verdadero esto es verdad también en la ciencia no aplicada no estrictamente aplicada si no tienes presente el bien que eso puede suponer para todos ese tema no es fascinante tampoco para ti estos juicios que nos han proporcionado nos hacen ver nos hacen mirar a los desafíos como algo fascinante como algo también inquietante estos desafíos que tenemos los podemos mirar con una esperanza una esperanza que no es ingenua que no es superficial porque se consigue entrever un camino por el que es posible conocer el mundo la naturaleza sin perder de vista el sentido de este conocer me viene a la cabeza una gran pregunta de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo este horizonte el no perderse dentro de esta relación siempre más intenso con la realidad es un camino al que todos estamos llamados y en el que hoy y que hoy hemos visto testimoniados por dos personas que están en primera línea de forma muy vivaz y convincente por tanto estamos muy agradecidos a Mauro y Alessandro muchas gracias